hola hola mis chicas y chicos cosmo los chicos de bts no sólo son excelentes bailarines grandes músicos sino además poseen increíbles voces que ya sea en conjunto o en solitario hacen vibrar los corazones de todas sus fans cuando decidieron darle los buenos días a todo su ejército en la plataforma de twitter con una publicación muy pero muy especial quieres enterarte de todo bueno aquí en chicas cosmo te presento jungkook enloquece twitter con su voz angelical así como lo escuchas y es que precisamente hace tan solo unas horas nuestro queridísimo jungkook hizo algo realmente increíble y es que en la cuenta oficial de bts compartieron un vídeo donde simplemente no necesitaron ni una sola imagen para volverse tendencia y lograr que todos absolutamente todos hablaran del talento de este chico ya que aunque no es posible ver absolutamente nada ya que la pantalla aparece totalmente negra si se puede escuchar a la perfección la angelical voz de jungkook interpretando un cover de la canción look at me del cantante coreano george esta no es la primera vez que disfrutamos de la voz de jungkook interpretando algún cover de un tema famoso pero la verdad es que nos encanta cada que lo hace una de las cosas que más sorprendió a todas las army es que cookie fue capaz de demostrar una nueva faceta en su voz ya que en este tema su voz suena un poquito más grave de lo que nos tiene acostumbrados demostrando así el gran talento que tiene y porque se ha ganado con creces la base de fans que tiene en el vídeo de tan solo 1.53 minutos de duración y simplemente con la ayuda de su voz fue capaz de erizarnos la piel y hacer que nuestros corazones se llenaran de alegría como las mismísimas armis comentaron en los cientos de mensajes que escribieron en la publicación y tú ya tuviste la oportunidad de escuchar a este ángel cantar este cover encantaría saber tu opinión como siempre espero que este vídeo te haya gustado le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima